La ministra de Asuntos Exteriores Cristia Friland fue recibida por el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, localizada en la colonia Roma. La delegación canadiense se encargó de discutir las negociaciones del TLCAN y donde se tocaron temas como el comercio, la migración y el desarrollo. Fue una reunión exitosa, por la afinidad que se tiene esperamos que esta relación crezca mucho, esperamos una mayor participación de Canadá en el desarrollo económico de México. La canciller Cristia Friland y su comitiva fueron recibidos por Marcelo Ebrard, foto, NSS Oaxaca, ¿qué temas tocaron? Posterior al encuentro, en conferencia de prensa Marcelo Ebrard explicó que el tema en comercio exterior la delegación canadiense les informó los avances en el TLCAN y las posturas que se plantean en la negociación. Ambos acordaron en que el acuerdo debe mantenerse como un tratado trilateral que debe y puede ser modernizado, en segundo lugar se trataron temas en desarrollo. Al respecto Ebrard declaró que se plantearon propuestas de desarrollo económico con Canadá. Por ejemplo, el proyecto del tren en la zona maya y el Istmo de Tehuantepec. La canciller Cristia Friland visitó la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Foto, cortesía morena, también se discutieron términos de migración y oportunidades. Al respecto de este tema la intención es sofisticar las maneras en que se realiza la migración actualmente. Además indicó que una de las funciones del próximo gobierno será que las empresas canadienses que trabajan en México deberán cumplir con todas las normas ambientales y exigencias en legislación. El contacto por parte de diversas áreas del gobierno de Canadá continuará en los próximos meses antes del 1 de diciembre para avanzar en algunos de los temas que se acordaron. Podría interesarte, Kim le manda un mail a Trump, habrá reconciliación, Andrea Guzmán. ¡Gracias!